Hola amigos de Facebook, buenas noches. Estoy aquí queriendo agradecer a todos ustedes por este lindo gesto de solidaridad que han tenido conmigo. Quiero agradecer primeramente a mi tía Teresa López, que fue la que tomó la iniciativa para realizar este dicho evento. También a mi tío Claudio, junto con ella, que estuvo ayudando en todo momento. Los dos han sido un pilar principal para poder realizar este evento en el cual nos fue muy bien. Bueno, les fue a ella, porque ellos fueron los que estuvieron trabajando día y noche, sacrificándose, comprando y todo lo demás. Agradecemos también al señor Giovanni Fernández, que es el organizador de estos eventos solidarios. Gracias al hermano, al señor Osvaldo Fernández. De igual manera, quiero agradecer infinitamente al señor Julio Lojano y su esposa, que nos colaboraron con el local el día 6 de noviembre, que fue el evento el día domingo 6 de noviembre. También ellos nos colaboraron de diferentes maneras, ayudando, colaborando ahí con todo lo que había que hacer. Que hacer, personas muy nobles, muy buenas. Muchísimas gracias de todo corazón. También agradecemos a los que estuvieron jugando boli ese día, a los que pusieron la música, a los que compraron los boletos, compraron las camisetas, las cascaritas y todo lo que hubo ese día. También quiero agradecer a mi familia, de todo corazón. No me voy a poner a nombrar a cada uno porque son muchísimos y no quiero que nadie se quede fuera de la lista. Que colaboraron de diferentes formas, desinteresadamente. Y también un cordial agradecimiento a todas las personas que sin conocerme, estuvieron ese día presentes, realizando diferentes actividades y colaborando con las diferentes actividades. También quiero agradecer a la señora Mercy Morales, que creo que es mi tía, prima, pero quiero agradecerle de todo corazón porque ella nos colaboró también con los 105 dólares que me está haciendo hoy día la entrega a mi tío Claudio. También a la niña Camila Guarquila, que me envió una cartita y un presente. Muchísimas gracias, mi niña, que Dios te bendiga. Eres un amor, una niña tan pequeñita y que haya visto mi video, es algo que me llena de mucha alegría, de mucha alegría. Sin más que decir, quería darles las gracias, que Dios les bendiga, que les dé mucho más, personas como ustedes que dan pocas. Muchas gracias por ayudarme en estos momentos difíciles que estoy pasando en mi vida, momentos muy duros. Bueno, no tengo nada más que decir que mil gracias, nada más. Que Dios les bendiga muchísimo, muchísimo a todo lo que ustedes necesiten ser bendecidos. Aquí está mi tío, él me está ahorita también acompañando esta noche en este video, porque quiere hacerme la entrega de este dinero. Ahora él les va a hablar también. Sí, muy buenas noches, mi nombre es Claudio Sarmiento, estoy aquí en Guayaquil con Naila e Irene López en la casa de ellos, en Guayaquil, con Naila y su familia, su mamá, su hermana, su otra hermana también. Y en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron, nos colaboraron de diferentes maneras allá el día 6 de noviembre. Y agradecerle agradecer al señor Giovanni Fernández, al señor Julio Locano, que nos dio allí su casa, todo lo que para poder hacer el evento ese día. Y además de eso nos colaboró de diferentes formas. También un agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron de diferente manera. Tanto familiares, amigos, personas que en verdad no fueron ni siquiera mis amigos. Todos estaban allí ayudando, colaborando también, muy cordialmente, muy buenas personas. Gracias a todos, a todas, a todas las personas también que asistieron ese día para este evento. Y los que participaron en el boli, estaban todos, entonces todo estaba bien. También Richard me ayudó en el DJ ahí. Sinceramente, una y me ingresa a todos. Yo quiero hacer hoy la entrega de 7200 dólares que se reunió ese día, domingo 6 de noviembre en Pacho, New York. Y también aquí está 205 dólares que la señora Mercy Morales había dado a mi esposa. No estoy bien si a mi esposa o a Lourdes, que ella había apuntado de la iglesia en que ella asiste, que había dado ese dinero. Entonces, una y mil gracias una vez más a todos y que Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre. Bueno, ya saben que aquí quiero hacer constancia, que lo entrego personalmente y voy a ir a mi casa donde está Mayla. Gracias a todos y que Dios los bendiga una vez más. Tenga una feliz noche.